Ves en tu mano, yo no potesí, ni venerte a ti Y te amo el caso, que te sentiste, algo de mí Que lo que basta a otra gente, morirai La menor honra, que la perdura, felicitá Y si domani, todo el mío sé, a mi proviso perderte Y si te, a mi perduto, el mundo entero, no solo te Y si domani, yo no potesí, ni venerte a ti Y te amo el caso, que te sentiste, algo de mí Que lo que basta a otra gente, morirai Y si domani, todo el mío sé, a mi proviso perderte Y si te, a mi perduto, el mundo entero, no solo te Y si, against me, porque lo que basta a otra gente Count μια din mano, si te, a mi perdura Comprimente